Y nosotros también nos uniremos a esta experiencia que da tan buenos resultados con una exposición que vamos a montar en pleno paseo de recoletos con una selección de 24 fotografías de la Semana Internacional de Cartagena. Aprovechando el documento gráfico de los reporteros del diario La Verdad que tan exitosa ha sido esa exposición aquí en nuestra ciudad y que queremos que tenga esa proyección internacional. Por su impacto puede ser la mayor operación publicitaria que desarrolle en Madrid Cartagena y sobre todo teniendo en cuenta en el despliegue que ha hecho Cartagena normalmente en esas acciones de street marketing que son las que hemos protagonizado en los últimos años. Creemos que va a tener bastante difusión y su rentabilidad va a ser muy positiva de cara a la promoción que luego vamos a tener para el resto del año. Nos vamos a llevar como he dicho anteriormente también un pedacito del teatro romano, contaremos el proyecto de excavación y aprovecharemos para explicar por qué Cartagena es un destino patrimonial de primer orden y un destino único en España. Quien quiera conocer la historia de nuestro país tiene que pasar obligadamente por Cartagena. Esta es una iniciativa una vez más, un proyecto regional que se va a ubicar en Cartagena y que tiene un gran impacto como bien ha dicho el consejero para toda la industria audiovisual. Convertir a Cartagena en un plato de rodaje es fundamental al igual que en el resto, por supuesto, de emplazamientos que se van a encontrar en la región. Seguramente lo que no puedan encontrar aquí es nieve, pero todo lo demás sí, ¿no? Y bueno, en algunos años sí, ya no me muestra el tiempo y en algunas ocasiones sí, pero de todo lo demás lo pueden encontrar muy cerca y sin duda es uno de los grandes atractivos. Fruto de ser un gran atractivo en Cartagena es el acuerdo que suscribimos con Netflix como el primer ayuntamiento de España con ese convenio de Netflix para profundizar en este sector tan importante audiovisual. Los objetivos están muy claros, hacer de la región de Murcia un destino turístico sostenible, competitivo y de calidad, hacer de la región de Murcia un destino turístico durante todo el año y hacer de toda la región un destino turístico. La región de Murcia mostrará su oferta turística en CITUR en un stand de mil metros cuadrados, un stand que cuenta con dos espacios totalmente diferenciados, uno para que los empresarios del sector puedan mantener sus contactos profesionales y otro para llevar a cabo las distintas acciones de promoción. Vamos a acotar con una programación extensa que incluye un catálogo novedoso de propuestas turísticas y todo ello para conseguir, entre otros objetivos, atraer y fidelizar a un turista con mayor capacidad de gasto o reducir la estacionalidad en el sector. Presentaremos la campaña 23 motivos para visitar la región de Murcia en 2023 para atraer visitantes durante todo el año. Una campaña que estará presente en los paneles de las paredes del Metro de Campo de las Naciones y en los pasillos de IFEMA por los que transitan los asistentes a CITUR. También vamos a presentar un proyecto de naturaleza sensorial denominado Región de Murcia como nunca la has sentido, que apuesta por un turismo relajado, sostenible, respetuoso y en contacto con el medio natural. Por supuesto, vamos a tener muy presente el turismo azul, el turismo de sol y playa, al que pretendemos dotar de herramientas para que podamos atraer visitantes más allá de los meses de verano. También vamos a presentar el plan de impulso al turismo cultural de la región de Murcia, teniendo en cuenta que nuestra comunidad atesora un amplio catálogo de recursos patrimoniales, arquitectónicos, históricos y artísticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!